Bueno, ustedes han visto cómo ha venido creciendo la inversión en este país, no especialmente la construcción, que es una clara indicación de lo que está sucediendo, especialmente en ciudades como Managua, bien claramente que hay un proceso de inversión fuerte. En Nicaragua, en otros países, desafortunadamente, las condiciones políticas no están tan favorables, por ejemplo, en el país de El Salvador, donde nosotros tenemos inversiones, las cosas ya están muy complicadas, también en Honduras algo, pero en Nicaragua hay un clima de inversión positivo, pues ya están viendo inversiones de centroamericanos, pues se acaba de abrir recientemente el Hotel Hyatt, que es de guatemalteco, y si tú ves, recientemente, pues se han inaugurado, decía yo el general Baltodano, que últimamente deberían andar con una tijera permanente, porque anda cortando cintas por todos lados, y es por eso, porque se han inaugurado una cantidad importante de proyectos que indica pues que el clima de inversión está adecuado.